y salida valida ya sepan los tres participantes madero par el que tos de la cabeza es el caballo finning el ritmo tranquilo en la segunda posición Panteo y el que cierra es Ney Piorno bien supone reiniciar aquella andadura que hicimos ya el año pasado y con la que pretendemos hacer que el hipódromo de la laguna de Valle Seco pues sea referente insular y regional como no pues al final es digamos el mejor escenario por hipódromo por pista por sitio que podíamos tener y lo bueno del acuerdo del ayuntamiento es porque es una entidad que desde el minuto cero nos ha dado siempre facilidades y ayudan todos y al final organizar eventos de este tipo o carrer de este tipo con ellos pues es bastante fácil y bastante sencillo no nos cuesta nada al final tenemos bastantes intereses las dos partes de que esto camine y que esto funcione y al final pues son garantías de cara a cada acto a cada prueba y a cada momento en el que estamos viviendo aquí se han visto en fiestas donde pues la fiesta de la manzana fiestas que normalmente se solían hacer carreta de caballo o se solían hacer hace unos cuantos años carreta de caballo se han visto 5.000 personas en el área recreativa y ese es nuestro objetivo hacer que el mundo del caballo se dinamice tanto que pues el área recreativa de la laguna pues albergue 5.000 personas pues cada una vez al mes y que pues eso sirva no solo para que el mundo del caballo se afiance en Valle Seco sino que la economía local pues pueda nutrirse de este deporte el sábado 26 de marzo a las 4 de la tarde será la siguiente porque queremos ir intercalando entre sábados y domingos y al final pues también para que el uso de los merenderos y demás también se aproveche en los fines de semana para que el mundo se acompañen